Y... Este es mi Funko Pop que me compre Y este de Lucia Lo dejo con el video Hola amiguitos Estamos en un nuevo video de En Caled y Lucia Y este video ya les dije en el comienzo Se trata de los Funko Pop de Final Fantasy Sister Location Por fin lo tengo Tengo a Baby Baby Esta Y a Lucia no le tocó No hay mejor chica Como les dije en el comienzo Me compre No me tocó Porque no me lo tengo No hay mejor chica Y vamos a empezar a abrirlos Yo primero voy a abrir mi Funko Pop Yo igual No, yo primero Sí, igual, igual lo voy a abrir La misma gente que tú Miren Vamos a sacar Está con su base Ahí está El mío no tiene No, porque el tuyo se para bien Aquí hay un botón atrás Miren este gatito que lo come Apaga la luz Miren como se brilla Y apruebe lo que me da miedo Parece que el mío da lo mismo Apriétalo, apriétalo No puedo dormir Apriétalo En los mismos Sino que el mío tiene El mío tiene una base No Brilla la oscuridad Qué miedo Hola Hola, ¿cómo le va? Uy, este sí da miedo Estos sí que dan miedo Hola Estos sí son para coleccionar Ah, Funko Pop Y acá están los que te pueden tocar Desde ahora este es mi primer Funko Pop Sí Y es mi favorito Y acá son los que te pueden tocar Sí Son los que te pueden tocar Pero veamos cuáles son los que nos pueden tocar Por favor No pueden tocar Nightbird Freddy Nightbird Foxy Nightbird Bonnie Funtime Foxy Valora Valora Funtime Freddy Freddy Y esos son los que nos faltan En total la colección son Y esta también Ya, pues Funtime Foxy En total la colección son ocho Uy, uy, uy Esto sí da miedo Amigos Dilo tú Denle un Like Suscríbanse Compartan Y espero que les haya gustado este primer video Y también activen la campanita de notificaciones Sí Espera, voy a apagar la luz para que nos despedamos Chao Un La Un 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 Che Allez